Flor y Canto presenta Y se puso a servirles Al atardecer cuando el sol se ponía Le llevaron a todos los enfermos Y poseídos del demonio Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos De diversos males Y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios hablaran Porque sabían quien era el De madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó Salió y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Simón y sus compañeros Lo fueron a buscar Y al encontrarlo le dijeron Todos te andan buscando Él les dijo Vamos a los pueblos cercanos Para predicar también allá el evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea Predicando en las sinagogas Y expulsando a los demonios Palabra del Señor Mis hermanos busquemos con confianza a Jesús Y dejémonos encontrar y tocar por Él Él se acerca a nosotros Y se acerca también como lo hizo con la suegra de Pedro Nos toma de la mano Y nos levanta Para que seamos servidores De aquí podemos sacar dos lecciones Jesús se preocupa y se ocupa Por la familia Por los cercanos De sus apóstoles Y por esto vemos como se ocupa De la suegra de Simón Y segundo Que todo don de Dios Es para servicio de la comunidad Y por eso la suegra de Simón Que se levanta de su fiebre Se pone a servirlos Porque todo don que recibimos de Dios Es para servicio de la comunidad Ahora en todo este día De trabajo De misión salvadora de Jesús ¿Qué tenemos que aprender de Él? Primero Su actitud de corazón compasivo Que se interesa por todos Se acerca Levanta Cura Es un corazón abierto a todos Segundo Tenemos que ver Y aprender de Jesús El estar con su Padre En solitario Desde muy temprano Al amanecer con Dios Todo amanecer es con Dios Jesús nos enseña a orar La oración es la llave Con la que tenemos que abrir el día Y la llave con la que tenemos que cerrar nuestro día Quien no ora Mis queridos hermanos Quien no está en relación con Dios Tiene el principal problema de su vida por solucionar Y recordemos El día amanece con Dios Y el día tiene que cerrarse con Dios Y tercero Tenemos que aprender de Jesús Esa conciencia clara y firme Que tenía de su misión Y por eso Jesús no se detiene No deja que lo aprisionen Mis queridos hermanos Jesús tiene un corazón universal Un corazón que no se detiene Nunca hay que pararse Nunca hay que acomodarse Nunca hay que instalarse En el servicio al Señor Siempre hay que hacer el camino Porque siempre hay gente Y pueblos Que necesitan del amor de Dios Bendiciones Y sigamos viviendo nuestro bautismo Con este espíritu De un corazón compasivo Cercano En intimidad Con nuestro Padre Dios Y reconociendo Que siempre y cada día Tenemos que hacer camino Unir mal adentro Siempre El discípulo tiene que ir Más Y más ir Nunca detenernos Un abrazo Dios les bendiga Flor y canto Santa María Reina de la Paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.